Yo tenía pequeños problemas con el papá de mis tres hijos. Teníamos aproximadamente dos años separados, viviendo en la misma casa. Teníamos dos años separados. Entonces, yo conocí a este señor hace un año y pico. Un año más o menos y como ocho o siete meses. Entonces, ya hablábamos normal, en realidad yo quería casarme con él, yo estaba dispuesta. Él me decía que cuando él pudiera venir a mi país, ibas a venir a conocerme y luego nos podríamos casar y así por el estilo. Entonces, sucedió y acontece que al pasar el tiempo, yo decidí que yo no estaba preparada para casarme con ese señor. Entonces, yo le dije a él, antes de venir aquí a República Dominicana, que no, que yo no podría casarme con él. Y aún así, el señor se arriesgó a venir. Luego de que vino, estaba, no sé, hospedado en un hotel. Entonces, ¿es cierto o no que tú te juntaste con él de Santo Domingo, que fuiste tú que lo recibiste? No, no, no. Eso es mentira. Mientras él estuvo aquí en Dominicana y en Ocoa, ¿ustedes se vieron? No, no, en ningún momento yo me vi con este señor, en ningún momento. Yo estuve todo el tiempo en la casa con los niños y el papá de los niños que vive ahí en la casa, estábamos un poco, como te dije, pero nada que ver. Nunca salí de la casa para verlo a él ni para recibirlo en el aeropuerto, como él me dijo, porque antes de que él viniera, yo fui clara con él. Yo le dije a él que yo no podía casarme con él y que yo iba a empezar una nueva relación con el padre de mis hijos. Eso fue lo que yo le dije. ¿Cómo reaccionó él a eso? Me dijo que, ok, que yo lo abandoné, que le dije mentira, que cosas. Yo le dije a él que yo no le dije mentira porque yo había sido clara con él antes de que él saliera de su país hacia mi país. ¿Cómo llega él acá a la casa de tus padres en Ocoa? ¿Cómo llega él aquí? Ok, te cuento. Él me llama a mí pidiéndome ayuda porque él me dijo que ya él no tenía dinero suficiente, no sé qué tiempo llevaba aquí. Él me dijo que ya no tenía dinero suficiente para pagar hotel, que no le restaba mucho dinero por comer y cosas así. Entonces, él me dijo que por favor lo ayudara en algo, en lo que yo pudiera, no sé. Entonces, lo que yo pensé fue traerlo aquí a la casa de mi madre. ¿Viniste con él? No vine con él. La llave estaba, como siempre, mi madre deja una llave donde una vecina. Yo llamé a la vecina y le dije que iba una persona para allá, que por favor le entregaras la llave a ese extranjero que iba a venir para acá. Le di la dirección al extranjero y él vino por taxi. Ok. Sobre los 100 mil dólares, 5 millones, no sé, casi 6 millones de pesos que dicen que trajo, ¿es cierto? ¿Tienes tu conocimiento? No tengo ningún conocimiento de este, lamentablemente, porque como te habrías dicho, yo nunca me junté con ese señor. ¿A qué se debe esto de que digan que tú lo chapeaste, todas estas cosas que han inventado en las redes? Bueno, yo supongo que por el video que él hizo, no sé por qué él quiso dañarme de esta manera, pero yo digo que él quiso dañarme. ¿Crees tú que quiso dañarte? Claro. ¿Por qué? Porque él dice que él trajo aproximadamente 5 millones de pesos. Entonces, no tiene dinero para regresar a su país. Entonces, ¿cómo él se deja quitar de mí 5 millones de pesos o de qué manera? Yo creo que no hay manera, o no sé. ¿Qué tiempo estuvo él aquí en tu casa, aquí en Ocoa? Porque dice que tuvo un mes y pico en el país, pero aquí, ¿cuánto estuvo? Bueno, él aquí estuvo unos 12 o 13 días, no más. Aquí él no se pasó un mes. ¿Sabías tú de su alimentación, de la comida? Si alguien le pasaba un plato de comida, decía él, se quejaba de que no había luz, de que no había cable. ¿Qué tienes tú que decir de eso? Yo le dije a él, como aquí no vive nadie, es verdad, no hay luz, no hay cable, el agua, no sé, la cargaba o subía, no sé. No tenía ningún conocimiento sobre eso, pero de comida, él a veces me escribía un mensaje, por mensaje de texto, y me decía que todo estaba bien, que cuando su familia lo ayudara, él irse a su país, él se iba a ir. Porque con ese propósito era que él estaba en esta casa. ¿Hasta que se fueron? Exacto. Yo le dije a él que ni siquiera mi madre lo sabía, ni mi padre ni mi madre sabían que ese señor estaba aquí. Esa es la verdad, ese fue el error. ¿Por qué lo enojaste tú? ¿Por qué lo enojaste tú? Porque yo quería ayudarlo. Él me dijo que yo era la única persona que lo podría ayudar. Entonces yo le dije a él que sí, que es verdad. Y no es, ¿cómo te digo? Yo quise ayudarlo porque yo vi que de verdad, yo sabía que él era de bajo recurso. Y él me dijo que se le había agotado el dinero para pagar hotel, que no tenía cómo irse. Entonces yo quise ayudarlo un poco. Yo le dije, pues bueno, mi mamá tiene un apartamento que está vacío. Hay camas y cosas así. Hasta que él se contactara con sus familiares y se pudiera ir a su país. Defíneme esta experiencia. ¿Qué te deja? ¿Qué te enseña? Bueno, me enseña que... Me enseña que... Muchas cosas, que a veces uno tiene que pensar las cosas antes de actuar. Que no es muy bueno andar por ahí, por las redes sociales, hablando con qué sé yo quién. Y así y así. ¿Tienes conocimiento tú de dónde está Mohamed ahora? Bueno, según me han dicho, ya él regresó a su país. Ok. Exacto. ¿Cuándo regresó? Él salió de aquí de la casa, huyendo o no sé qué. Salió de aquí de la casa el día después de dar su última entrevista. Ok. A medio plácido te informa que siempre estamos pendientes de lo que sucede acá en Ocoa. ¿Algún mensaje que dar a la juventud, no sé, a las mujeres, al mismo Mohamed, si ve este video en la red? Bueno, yo lo que me gustaría decirle a él es que él, si él ve este video, él sabe muy bien que yo estoy diciendo toda la verdad, que yo trasté de ayudarlo por toda la manera, trasté de ayudarlo y que él nunca podía hacerme ese daño que él me hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!